Bueno, sí, mi nombre es Luis Martín Salomón Peña, yo soy economista, soy especialista en finanzas y desarrollo económico sostenible. He tenido la suerte de dirigir algunos proyectos de desarrollo, tanto en el Perú como en algunos países latinoamericanos, Chile, República Dominicana, Bolivia. He desarrollado algunas estrategias de financiamiento para el emprendimiento, que vamos a conversar un poquito hoy día esas experiencias. Estamos ahora por encargo de Mincetur desarrollando lo que sería un lineamiento para un fondo de inversión que fomente la actividad exportadora acá en el Perú. Soy presidente de Salomon Holding y tengo el encargo ahora de darles este taller, este seminario. Veo caras que hemos ido desarrollando varios temas hace algunas semanas y veo muchas caras nuevas. Yo sabía que un grupo de estudiantes venía porque alguno de ustedes me escribió. ¿Quién fue el que me escribió? Ah, claro, tú viniste al taller anterior, ¿cierto? ¿No? Pero tú me escribiste. Y nada, bienvenidos, bienvenidos a este taller. He incluido en la presentación sabiendo que ustedes venían algunos temas de base para entrar al tema de financiamiento que vamos a conversar hoy día que creo yo es bastante importante que lo tomemos en cuenta porque en la vida real no lo tomamos en cuenta. Normalmente cuando hablamos de financiamiento tenemos en la cabeza algunos prejuicios que a veces nos pueden llevar a fracasar en los negocios y sobre eso vamos a conversar un poquito hoy día también. Entonces, para empezar ya con nuestro tema ya. Entonces, ¿qué entendemos por finanzas? Vamos a ir discutiendo un poquito sobre algunos términos que entendemos sin ver lo que dice ahí por finanzas. Levanten la mano, se les va a acercar un micrófono para que puedan hablar porque las personas que están en el streaming, si hablamos en el micro no nos escuchan. Ya. Entonces, ¿quién me puede decir qué se entiende por finanzas? A verlo, chicos. Nadie. Ahí hay uno que ha levantado la mano, ¿cierto? A ver, un valiente. Tengo entendido que puede ser el préstamo o tal vez el dinero para que va dirigido a una actividad en concreto. Claro, es el acceso a dinero, ¿no? A capital para realizar alguna actividad. Una actividad de lucro. Claro, esa es una parte de las finanzas. ¿Qué más? Espera un ratito que tu compañera está con el micro y de ahí te lo pasamos para que todos escuchen. Bueno, aproximadamente puede ser administrar nuestro dinero, ya sea esto, haciéndonos préstamos, invertir en algo, sacando costos. Costos. Perfecto, gracias. Muy bien, claro. Administrar el dinero, ¿no? Teniendo en cuenta los costos. ¿Qué más? Administrar el dinero es, obviamente, sacando costos, pero también incluyendo lo que es el presupuesto que tú tienes. Administrando, considerando previamente un presupuesto. Claro. Muy bien. ¿Qué más? Conseguir recursos, dicen por allá. Finanzas es lo que vimos por televisión cuando el presidente Kuczynski dice que tiene un banquito, es cuando se transita el dinero de manera bancaria. A ver, no entendí bien, transitar el dinero de manera bancaria. Sí, hacer movimientos económicos. A través del sistema financiero. Claro, es una parte de las, una de las actividades financieras, ¿no? Claro. ¿Qué más? Ahí el señor, ah, no, está rascando la cabeza. ¿Qué más? ¿No hay más? Procurar que sea rentable y buscar un punto de equilibrio, nos dicen por ahí. Claro, porque tenemos, ya tenemos el presupuesto, ¿no? Tenemos acceso a capital, hemos dicho por ahí, pero nos estamos olvidando que podemos tener dinero, podemos tener flujos y quizá nuestro negocio no es rentable, ¿cierto? Entonces, todo ello, más algunas cosas que de repente por ahí alguien quiere decir, es parte de las finanzas. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Hay premios para los que, Promperú tiene premios para las mejores respuestas, ah? A ver, aquí. ¿Quién es la administración de los recursos y el efectivo de una empresa de manera eficiente? Claro, administrar los recursos de una empresa de manera eficiente. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ya yendo a los términos académicos, las finanzas las definen como un arte, no es un arte, y una ciencia a la vez. O sea, hay una parte, ¿qué nos dice esto? Que hay una parte cuantitativa y una parte cualitativa, hay una parte objetiva y una parte subjetiva. Hay un poco de, digamos, de academia y hay un poco de talento, ¿no? Digamos, si tenemos todo el conocimiento pero no tenemos la intuición, no tenemos el talento necesario, no es probable que nos cueste un poco más llegar a los resultados finales, digamos. Entonces, es un arte y una ciencia administrar el dinero, ¿no? ¿Quiénes son las mejores financistas que conocemos nosotros? Nuestras mamás, ¿no? Las mejores microeconomistas, ¿no? Claro, ellas con pocos recursos hacen que siempre haya lo que tenga que haber en la casa, ¿no? Eso es un arte. De repente ellas no tienen un doctorado en economía, pero tienen el arte de gestionar bien los recursos, ¿cierto? Entonces, más o menos a eso se refiere esto. Entonces, afectan la vida de toda persona y organización. Cuando yo les pregunté qué son las finanzas, y eso es una de las cuestiones primeras que tenemos que sacar de nuestras mentes, porque ya venimos con esos prejuicios, pensamos, todos, absolutamente todos me hablaron de empresas, ¿no? Es para mejorar la empresa, es para conseguir recursos para la empresa, para la rentabilidad de las empresas, y nos hemos olvidado que las finanzas también afectan a las personas y son parte de la actividad humana, ¿no? Nuestras madres tienen actividades financieras todos los días, ¿no? Nuestras esposas, nosotros mismos, ¿no? Entonces, las finanzas se relacionan con el proceso, con todos los procesos, con todos los procesos de nuestra vida, con todos los procesos en las instituciones, con los mercados y con todos los instrumentos que participan en la transferencia de dinero, que eso es lo que comentó el señor, o sea, hay una transferencia, hay una... a utilizar el sistema financiero, pero claro, el sistema financiero, y lo vamos a ver más adelante, es una partecita de todos, de todo el sistema, ¿no? El gran sistema del universo de las finanzas, ¿ok? Entonces, son que participan en estos instrumentos que tienen que ver con la transferencia de dinero entre las personas, las empresas y el gobierno, ¿ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está todo clarito? Entonces, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, hay dos tipos de finanzas que normalmente las confundimos, las mezclamos, una la obviamos, a veces una la superpone a la otra y ahí se entreverá todo y caemos en error, en pérdida, fracasamos, nos volvemos a levantar, volvemos a caer en el mismo error, ¿no? Y ojalá en algún momento salgamos del círculo y aprendemos, ¿no? Entonces, hay dos tipos de finanzas, ¿cuáles son? Claro, las finanzas personales y las finanzas corporativas, empresariales o institucionales, ¿no? Las finanzas personales, es lo que yo les venía diciendo, que son todo lo que tiene que ver con nuestros gastos personales, la renta, la educación, la hipoteca, los seguros, la movilidad, ¿no? El acceso a alimentación, ¿qué sé yo? Todo lo que ustedes necesitan para vivir, como individuos, como familia, como miembro de esta sociedad, tiene que ver con sus finanzas personales, ¿ya? Puede incluir sus salarios, ¿no? Puede incluir la proyección futura de tus salarios, porque tú generas gasto en función a tus proyecciones de ingresos futuros, ¿no? Tú te endeudas en función a tus proyecciones de ingresos futuros, ¿no? La mayoría de nosotros endeuda cuando tiene un trabajo fijo, que digamos, hoy por hoy no necesariamente siempre va a ser fijo, ¿no? El sistema es muy dinámico, digamos, muy volátil. Entonces, y además la misma cultura laboral en los jóvenes ahora ya no es la cultura que tenía, digamos, mi generación, donde uno entraba a una empresa para laborar durante varios años, ¿no? Y se contrataba gente en el largo plazo. Ahora, tanto la oferta como la demanda, de alguna manera prefiere periodos muy cortos. O sea, tú ves los CVs de los chicos, ahora justamente estaba evaluando algunos CVs, y los periodos, digamos, son bastante cortos de estadio en las instituciones donde laboran. Son bien cortitos. Entonces, eso puede ser porque la gente contrata a muy corto plazo para actividades muy específicas o porque los chicos están en constante búsqueda y en constante mejora y la competitividad misma hace que cambies continuamente de empleo. ¿No? Ese es un fenómeno interesante. En todo caso, si esto se da, es poco probable que nosotros podamos hacer proyecciones futuras sobre el gasto, digamos, actual y nos endeudemos en el largo plazo. Digamos, hay más riesgo de una deuda a largo plazo en términos personales, ¿no? Simple, pero igual no lo tomamos en cuenta ni nos interesa cuando asumimos la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Que después estamos súper angustiados y ¿qué pasa? Que normalmente sobrevivimos y todos los que, todos nuestros recursos del mes se van en pagar esa deuda. Eso a nivel personal. ¿No? La mayoría de personas o gran parte de las personas ya se gastó lo que va a recibir. Y eso pasa, o sea, nadie al menos en este auditorio se ha asombrado porque sabe que es así, ¿no? O sea, llega el fin de mes y ya está prácticamente todo gastado. Entonces, esas son las finanzas personales. ¿Y por qué les hablo mucho de esto? Porque las empresas al estar compuestas por personas más o menos van a tener el mismo comportamiento de las personas que lo dirigen. Si nosotros no nos acostumbramos a que nuestras finanzas personales tengan cierto orden y cierta lógica, las finanzas de nuestros negocios van a ir más o menos por el mismo camino. Más o menos por el mismo camino. ¿Y qué va a pasar también? Que vamos a confundir las finanzas del negocio con nuestras finanzas personales. ¿Y en dónde vemos normalmente, digamos, saliéndonos del entorno exportador que es el que nos compete hoy día, pero yéndonos a nuestra propia realidad en las bodeguitas, ¿no? Cuando vamos a la bodega del barrio y el hijo le dice mamá, la leche para el desayuno. Ah, ya toma, agarra, ahí está, ¿no? O lo que necesiten de la bodega sale de ahí o de la caja para alguna cuestión importante del momento y no solo en las bodegas, pasa en cualquiera de nuestros negocios familiares, ¿no? La caja del negocio, el flujo de efectivo se convierte en la caja chica del hogar, ¿no? Y entonces eso nos trae problemas. ¿Qué está pasando ahí? Que estamos mezclando las finanzas del negocio con las finanzas personales. Entonces, cuando nos llegue el momento de saber si hemos ganado o si hemos perdido, no tenemos idea. No tenemos idea porque no hemos estado llevando un cálculo de los ingresos reales. o puede ser que en algún momento nos quedemos sin flujo, ¿no? Sin efectivo. Porque ya lo retiramos todo y si queremos comprar mercadería o necesitamos capital de trabajo, no vamos a lograr, no vamos a tener, vamos a estar en déficit. Entonces, pero las finanzas corporativas tienen que ver más con acuerdos y decisiones financieras relacionados con la actividad del negocio, no con la actividad de la familia, con la actividad del negocio. Obviamente, el negocio tiene que estar orientado a las metas personales de los dueños, ¿no? Eso ya lo conversamos, me acuerdo, hace varios talleres, ¿no? Un negocio más o menos es el reflejo de los intereses de los dueños, ¿no? La misión del negocio tiene que estar alineada a la misión personal de los dueños de la empresa y de alguna manera buscar que se alinee también a los intereses y a la misión personal de los colaboradores de la empresa, si no, no va a ser sostenible esto. Entonces, si todos quieren que ese negocio prospere en el largo plazo, pues cuidarán de manera sana esas finanzas, o sea, harán una gestión financiera bastante saludable. Entonces, las inversiones de capital pueden ser a través de deuda, pueden ser a través de valores, eso lo vamos a ver más adelante. La cultura, digamos, nuestra y en verdad la cultura latinoamericana, aunque esto está cambiando, pero digamos, la mayoría de personas prefiere acceder a capital a través de deuda, financiamiento puro, digamos, présteme dinero y yo te pago una tasa de interés. Digamos, eso tiene sus pros y sus contras, porque tú asumes todo el riesgo del financiamiento y eso por un lado hay un costo bastante alto que tú también lo puedes estar asumiendo y además no hay muchas condiciones de acceso a financiamiento saludable, digamos, para algunas realidades, digamos, emprendimientos o negocios que todavía no están bien consolidados, entonces las condiciones de financiamiento son bastante desfavorables en términos de tasa, en términos de cronograma, en términos de garantías, entonces eso limita, digamos, el acceso al financiamiento y evitan que esas condiciones que ustedes dijeron o esos objetivos de la finanza como es buscar la rentabilidad, asegurar un flujo efectivo, eficiente, qué sé yo, no se dé. ¿No? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí con algo? Perfecto. Entonces, y esto ustedes lo dijeron muy bien, en la empresa tenemos dos objetivos financieros, uno que tiene que ver con la rentabilidad y otro con la liquidez. ¿Ya? Una empresa es rentable cuando puede remunerar adecuadamente el capital invertido, ¿no? Nosotros normalmente hallamos el ROI, el retorno sobre la inversión, ¿cierto? Nosotros obviamente invertimos una cantidad de dinero y queremos ver cuánto dinero más me produce esa inversión, ¿no? Sobre todo en la empresa y a veces ese es otro tema donde yo veo que fallan muchos empresarios. a veces hacen una gestión del negocio así como espectacular, ¿no? Demanda mucho tiempo, muchos recursos, la mayoría de empresarios no calcula su sueldo en esa gestión del negocio, entonces su tiempo es gratuito para la empresa, ¿no? Está más de, o sea, en verdad más de ocho horas al día, casi 24 horas pendiente de su empresa y luego digamos que su su rentabilidad no supera pues el el 3% ya anual y está como feliz porque al menos quedó en azul. Entonces eso sería eficiente, ¿qué dicen ustedes? Yo he visto un montón de negocios así, o sea, ya bueno, al menos este año terminamos en azul, el otro año un poquito más y están como contentos y es un montón de esfuerzo, es un montón de esfuerzo donde todo lo que entra es para pagar digamos todo lo que se necesita para echar a andar el negocio pero no no deja muchas utilidades, casi nada y por otro lado el empresario tampoco se está pagando un sueldo, ¿qué piensan ustedes? levanta la mano el que quiera decir algo y le acercamos el micro ahí por allá el comentario parece así como administran las AFP que no hay nada de utilidad ya bien claro pero pensemos en las en nuestros negocios ¿qué creen ustedes de un negocio que pasa por esta situación? aquí el señor de camisa celeste ah el señor de saco buenos días que no es rentable que de repente si el dinero lo colocara en el banco generaría más dinero claro hay un costo de capital un costo de oportunidad bastante alto ahí porque claro ¿para qué voy a hacer todo ese esfuerzo si poniéndolo al banco sin hacer nada ¿no? de repente genero mucho más rentabilidad claro que ese análisis es bastante básico ¿no? porque de repente el objetivo o sea todo va a depender también del objetivo de los de los dueños del negocio de repente ustedes saben que la rentabilidad no solo tiene que ser económica ¿no? pero vamos a escuchar qué dice el señor de celeste y seguimos conversando bueno un negocio tiene que generar ganancia si no da ganancia entonces no no vale la pena no puedes trabajar en un negocio que te dé un tema de sobrevivencia tienes que tener que generar ingresos adicionales para cosas inoportunas o ocasionales que te salgan en negocio y para que tu negocio crezca claro que sí y ahorita vamos a comentar un poquito si alguien tiene más comentarios por aquí si buenos días también hay que tener en cuenta que todo negocio tiene un proceso de adaptación en este caso hay negocios que no son muy rentables desde el inicio pero hay un tema de falta de conocimiento también de muchos empresarios van preparándose en el camino o van van aprendiendo cometiendo errores quisiera hacer una pregunta todo negocio debería ser rentable desde el primer mes debería generar ganancias no necesariamente depende del rubro depende de los intereses de los empresarios ahora vamos a ver justo eso pero no necesariamente va a llegar un punto en el que va a empezar a ser rentable eso sí pero no necesariamente es en el primer mes ni en el primer año depende del flujo de caja que ustedes vayan evaluando depende mucho de la estacionalidad del negocio depende del negocio del rubro si es un negocio agrícola la inversión puede ser mucho más más larga depende del producto también entonces con respecto a su pregunta si es que el empresario no está viendo mucho o un ingreso considerable desde el principio es porque el negocio recién está empezando puede ser claro sí mire yo trabajé en una empresa de flores exportaban flores a Tampa y la empresa acá trabajaba a pérdida porque la ganancia la hacían en Estados Unidos entonces le inyectaban dinero todos los años de afuera de lo que ganaban más allá vendiendo la flor que acá la sacaban barata seguramente por Corpac y esa empresa yo me fui ya no sé qué habrá pasado con ella pero ya no está pero hicieron lo que quisieron con el Perú o sea exportaron barato pero a precios regalados pero porque la cadena era toda del dueño todo Perú era una empresa y Tampa era otra empresa la que compraba y todo fue no sé en qué terminó la verdad pero el dueño de la importadora era el mismo dueño de la importadora toda la cadena Corpac tenía un hangar el fondo de Ancash era del dueño también los camiones que bajaban de Ancash eran del dueño los aviones que viajaban tres aviones eran del dueño la empresa Cóndor de allá de Tampa también era del dueño y era un tremendo lavado pero así fue trabajaron a pérdida todo el tiempo independientemente del rubro muchas empresas estilan que algunas de sus unidades del negocio sean subsidiadas por la matriz pero eso no es sostenible en el tiempo porque normalmente cada unidad de negocio debe ser sostenible por sí misma incluso sin que sean diferentes empresas lo que se estila hoy es que cada unidad productiva o cada 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 proceso sea un centro de costos y cada centro de costos sea sostenible en sí mismo a lo que iba es que este es un caso aislado que le estoy contando duró años y no sé en qué terminó creo que se fue Ecuador y está en Costa Rica ahora y siguen vendiendo flores pero lo que hicieron acá en Perú fue no sé qué nombre tiene porque siempre trabajó a Pérdida ¿entiendes eso? Claro lo que pasa es que la matriz la subsidiaba y la inyectaba y la inyectaba pero era ineficiente en los procesos ¿no? entonces en algún momento eso iba a saltar eso no logra ser eficiente porque cada digamos debería ser eficiente y cuidar por los por el bienestar de su unidad de negocio ¿no? es complicado es complicado porque si tú necesitas capital para para el proceso inicial en la cadena de valor tienes que esperar a que te hagan la transferencia pero tú sales como negativo siempre entonces no entonces vas a tener a gente desmotiva repercute en un montón de cosas no solamente en que esa empresa va a fracasar y una empresa que esté en pérdida tampoco no es saludable digamos entonces lo que se estila finalmente y lo que se debe hacer es que cada centro de costos o cada unidad de negocio sea sostenible en sí mismo ¿no? que haya eficiencias en todos los procesos productivos no puede ser que haya eficiencia solo en una parte del proceso que más tengo una pregunta una fundación es una financiera propiamente porque moviliza dinero o qué tipo de servicios o dónde se califica en asunto de finanzas una fundación privada sin fines de lucro es que depende no necesariamente o sea puede tener depende de su objeto social depende del objeto social o sea no necesariamente no es una financiera o sea hay requisitos digamos pero a lo que voy es que la rentabilidad puede ser medida de diferentes maneras dependiendo de los intereses de los dueños de los accionistas ¿ya? entonces a la pregunta que les hice hubieron varias respuestas interesantes ¿no? algunos consideran que sí porque la empresa tendría que generar recursos obviamente para el empresario cosa que está bien porque si no si eso es crónico digamos que si nunca genera utilidades es una empresa más o menos ineficiente ¿no? pero también puede ser que la empresa esté en un periodo de crecimiento de madurez ¿no? de entonces este o de incubación ¿no? donde los primeros años normalmente son pérdida y lo vamos a ver ahí el tema es de dónde accedemos a capital para cubrir eso entonces ¿cuál es la razonabilidad para financiar o para acceder a capital en esa situación? normalmente somos pocos razonables cuando cuando tenemos ese escenario y lo vamos a ver en el siguiente slide creo pero por otro lado también puede ser que hay algunos negocios algunas instituciones algunos emprendimientos sociales donde la rentabilidad o sea como les digo la rentabilidad depende de los intereses del dueño ¿no? la rentabilidad es como un ecualizador ¿no? tú puedes ecualizar subiendo el volumen a lo que es una rentabilidad económica o le bajas un poquito a esa rentabilidad y le pones en medio una rentabilidad social o le subes más a la rentabilidad ambiental o sea tú ecualizas el tipo de rentabilidad según tus intereses ¿no? lo ideal es que más o menos los tres volúmenes estén parejos ¿no? social económico y ambiental y eso va a ayudar a que tu negocio sea más sostenible pero hay algunos negocios que priorizan digamos la rentabilidad social por encima de la económica ¿no? entonces puede ser que ellos están bien con que el negocio sea digamos tenga rendimientos favorables no una gran utilidad pero que al menos cubran los gastos de operación eso significando que el negocio de alguna manera genera un impacto social importante en esa comunidad y eso le hace sentido digamos al dueño de la empresa el tema es que si normalmente esa utilidad no aumenta en el tiempo lo que va a pasar es que la reinversión siempre va a ser gasto no sé si me entienden es como que hay algunas veces donde se va subsidiando se va gastando se va gastando se va invirtiendo se va invirtiendo no se va invirtiendo porque si no hay utilidad no es que estés invirtiendo estás gastando pero la idea es que ese gasto social se vaya convirtiendo en inversión social y para eso es necesario de alguna manera generar utilidades cosa que no está mal ¿no? y eso se puede reinvertir entonces algunos negocios que ahora que son empresas sociales tienen que considerar igual si alguno de ustedes quiere ir por ahí una rentabilidad económica importante para que el negocio sea sostenible en el tiempo además de la rentabilidad social y no dejar de lado la rentabilidad ambiental digamos porque digamos los beneficios que te trae hacer las cosas correctamente hoy por hoy son interesantes para los negocios hay hay paquetes de financiamiento especiales para negocios verdes hay tienen características especiales hay oportunidades de mercado especiales hay certificaciones especiales hay mercados especiales entonces no dejemos de mirar por ahí esas oportunidades también ¿ya? las cajas digamos están desarrollando productos verdes algunos bancos ya tienen algunos productos verdes hay productos verdes para infraestructura donde tienen condiciones de financiamiento digamos que hacen más sentido porque se entiende que hay una brecha de mercado una brecha una brecha es cuando la oferta y la demanda no se encuentran por algún motivo ¿cuál podría ser este motivo? más o menos el mismo que hay en términos de innovación ¿cuál es la brecha más importante? es que al tomar uno la iniciativa nos cuesta mucho más emprender este tipo de negocios ¿no? que copiarlos ¿no? porque no hay digamos un mercado constante de eso entonces hacer inventar algo le puede costar a usted si usted pone todos los recursos ¿no? no sé 200 mil dólares en investigación ¿no? versus si una vez que usted termina al compañero del costado sin tener que copiarlo lo mejora pero como ya están todas las bases hechas podría costar menos entonces para evitar esas realidades normalmente los estados y el estado peruano también hace algún tiempo subsidia esta realidad para fomentar o sea nadie se atreve a hacer nadie se atrevía a hacer investigación y era necesario subsidiar eso en esos en esos solo en esos casos es importante el subsidio digamos es necesario igual de alguna manera hay brechas en términos de negocios verdes aunque no hay un subsidio directo lo que hay es facilidades ¿no? por parte de los privados los privados son los que están manejando esta situación y haciendo paquetes para negocios verdes porque no hay un encuentro entre la oferta y la demanda por n motivos ¿no? principalmente porque tal vez el mercado no nos paga más porque nuestro negocio es ecoamigable le da igual el mercado compra o el que más barato o el que a su modo de ver es mejor digamos pero no es que sea mejor en términos ecoamigables sino que es mejor para su uso entonces todo lo que nosotros gastemos en hacer ese negocio más sostenible con la naturaleza el mercado ahora tal vez no lo valora al menos el mercado peruano pero si hay oportunidad a ustedes que son exportadores digamos en el mercado internacional ¿no? entonces algunas condiciones de mercado hacen que nosotros replanteemos nuestra forma de acceso a financiamiento porque tal vez producir algunos bienes son más costosos si nosotros queremos un estándar o queremos diferenciarnos de alguna manera ¿no? o es más difícil de colocarlo en el mercado o básicamente eso entonces el tipo de acceso al financiamiento no puede ser el mismo y por otro lado para los chicos que están aquí lo que sí yo les puedo decir es que si bien es cierto hay hay realidades en donde el subsidio es necesario ¿no? el subsidio financiero a esos famosos fondos no reembolsables que ahora le dicen financiamiento no reembolsable en verdad financiamiento no reembolsable no existe o sea es un subsidio no es financiamiento ¿no? entonces es bueno digamos acceder a eso por las condiciones cuando existen precisamente estas fallas ¿no? pero no es bueno acostumbrarnos a ese tipo de financiamiento para nuestros negocios porque lo hacemos ineficientes y eso yo más o menos les he venido repitiendo en casi todos los talleres hay hay personas y hay negocios que tú le dices este felicidades hoy día ganaste el concurso para financiamiento no reembolsable XX ¿no? y al otro año vas es la misma persona con otro concurso con el mismo producto con el mismo negocio entonces se la pasan ganando todos los concursos pero cuando tú le preguntas cuál es el nivel de venta no tiene nada o sea tiene muchos ingresos sí pero porque va ganando concursos entonces su especialidad es presentarse a concursos pero el producto en sí nunca va a despegar ¿no? entonces los eternos estataceros se quedan así digamos y eso hace ineficiente todo el mercado y los hace ineficientes ustedes mismos y los recursos también en verdad no se usan para lo que se tiene que utilizar entonces haciendo ese ese gran paréntesis tenemos un resumen de lo que nosotros tenemos que evaluar cuando cuando checamos nuestra nuestro nuestro negocio ¿no? si nuestra empresa es rentable y es líquida está sana ¿no? ¿qué significa que sea rentable? lo vimos atrás una empresa es rentable cuando puede remunerar adecuadamente el capital invertido eso lo dijimos ¿no? cuando todo lo que invierto me da cierta utilidad y es líquida cuando dispone de los medios financieros suficientes en el momento que yo los necesito sin tener déficit en la tesorería o sea déficit en el manejo diario de los recursos financieros ¿no? entonces si la empresa es rentable y es líquida la empresa está sana y así la tenemos que mantener pero si la empresa es rentable y no es líquida esa empresa es pasajera o sea en algún momento eso se va a hacer insostenible y necesitas una reestructuración financiera un ejemplo de esto es cuando nosotros esto pasa mucho con las con las exportaciones ¿no? es el caso muy común en exportaciones aprovechas una oportunidad de mercado lo ves que es muy rentable mandas todo tu producto pero te quedaste sin un sol y nadie te da más para seguir vendiendo o abrirte en otros mercados o mantener tu propio mercado porque todos tus recursos los mandaste a esa oportunidad entonces te va a ir bien un primer envío o dos o quizá solo ese primer envío y ahí quedó la cuestión y te quedaste con una super deuda ¿no? o dejaste de atender otros clientes entonces eso en algún momento se vuelve complicado para el negocio y puede hacer que fracase el negocio entonces es importante en ese momento ver de qué manera accedo a capital para mantener mi flujo efectivo digamos saludable ¿no? en azulito si la empresa no es rentable o sea el ejemplo más o menos que estuvimos conversando pero es líquida ¿no? hay negocios que son rentables que no son rentables pero son líquidos ¿no? las panaderías por ejemplo normalmente el margen de utilidad es casi nada o están estas contas pero todos los días entra plata y todos los días sale plata ¿no? las bodegas ¿no? el ejemplo del señor con las flores ¿no? entraba plata por diversos motivos ¿no? pero no era rentable entonces son empresas crónicas ¿no? tienen problemas crónicos y ahí sí de todas maneras reestructuración económica ni siquiera financiera financiera es vamos a ver de dónde no económica es vamos a ver qué está pasando realmente con todo el modelo de la empresa desde el punto de vista del producto porque de repente el producto mismo no está siendo rentable ¿ya? hay una diferencia entre la reestructuración financiera y la reestructuración económica ¿estamos hasta ahí todos claros? ¿sí? ¿los chicos están bien? ya y si la empresa no es rentable y no es líquida ¿qué pasa? tenemos que planificar cerrar esa empresa con el dolor de nuestro corazón ¿no? y desde el punto de vista de lo que hemos considerado nosotros rentabilidad pero si digamos si a pesar de que no es rentable tampoco es líquida porque no tiene sentido que me esté endeudando para mantener una empresa que no que no es rentable y a veces pasa ¿no? o sea somos porfiados y que no si en algún momento va a despegar en algún momento va a despegar pasa un año en algún momento y nunca y tu deuda y estás mezclando tus deudas personales porque algunos financian actividades de la empresa con tarjeta de crédito eso lo he visto con la tarjeta de crédito personal y viceversa también pero digamos es bastante trágico este poner en riesgo tus finanzas personales por un negocio que no está siendo ni rentable ni líquido ¿preguntas? ¿hasta ahí? entonces sin finanzas sanas no hay empresas que perdure dicen ¿no? entonces hay algunos algunos tips para asegurar la rentabilidad de un negocio el primero identificar el precio en el mercado ¿no? puede ser que estemos muy caros puede ser que estemos muy baratos nuestra percepción puede ser distinta a la percepción de otros ahora en el tema de exportaciones digamos es mucho más fácil dependiendo del sector y del producto hay productos que se mueven o sea que ya el precio está estipulado por el mercado entonces ahí no tienes mucho que hacer ¿no? pero también puede ser que ustedes hayan encontrado una oportunidad con algún producto nuevo que no se encuentre en ese mercado básicamente eso a veces pasa con algunos alimentos que nosotros tenemos ¿no? lo que ahora se llaman que se conocen como los superalimentos ¿no? algunas cuestiones que en el mercado internacional son bastante apreciados y que no tiene nada que ver el precio internacional con nuestro precio local es más yo me acuerdo que más o menos en el año 2003 2002 2003 cuando nadie conocía el agua y mantos y los que lo conocían en verdad cuando yo conocí el agua y manto un poquito antes el agua y manto lo utilizaban nadie lo utilizaba o sea estaba ahí como hierba mala y los pajaritos a veces se lo comían ¿no? cualquier ave que pasaba por ahí y nadie le daba ningún valor agregado pasaron los años más o menos en el 2003 2004 algunas personas comenzaron a hacer mermelada y lo comenzaron a vender al mercado local luego comenzaron a hacer algunos estudios ¿no? nos enteraron que Colombia exportaba agua y manto comenzaron a investigar cuánto era el valor del agua y manto afuera y era pues increíble o sea algo que acá no tenía prácticamente valor en Europa era súper apreciado súper apreciado ¿no? entonces comenzaron a empezar a hacer investigación porque no era un fruto que se podía sembrar en cualquier parte o sea y la calidad del mismo y el tamaño y la y el tipo de planta no era una planta que necesitaba ciertas características edafoclimáticas digamos ¿no? y y se comenzaron a hacer un poco de investigación en verdad más que un poco mucha investigación algunas personas le dedicaron gran parte de su vida a eso y ahora es lo que es ahora ¿no? es un producto con gran demanda y nosotros y las empresas que se dedican a comercializar y a producir esto les va súper bien ¿no? y y es un producto que ha podido ayudar en toda digamos a lo largo de su cadena a generar impacto económico y social importante ¿no? porque personas que tenían posibilidades de sembrar en sus en sus tierras han encontrado un valor alternativo con de ingresos o sea un valor alternativo a sus productos con ingresos importantes para lo para lo que tradicionalmente sembraban digamos entonces ese es un ejemplo de que identificar el mercado es importante diferenciarnos del mercado puede ser por el producto puede ser por por nuestros procesos eficientes pero yo les recomiendo personalmente que no nos diferenciemos en el mercado por precios porque eso no es sostenible digamos el tema específico de de este producto el agua y manto sea procesado sea fresco ¿cuál fue el factor de diferenciación en este caso? ¿qué me puede decir? ¿perdón? el proceso la eficiencia en el proceso productivo puede ser uno y otro es el producto en sí mismo ¿no? el valor agregado que tú le puedas dar claro entonces una diferenciación como dice la señora ella comenta que un valor agregado que se está dando es el deshidratado del agua y manto que más o menos como las pasas ¿no? y que tiene mucho mucha aceptación en el mercado nacional e internacional ¿no? y es altamente rentable la producción de esto entonces efectivamente nosotros nos podemos diferenciar de tres maneras ¿no? por precios por producto y por ser y digamos por procesos eficientes lo que les decía que yo no les recomiendo es ir siempre por precios eso no no genera no genera sostenibilidad en el tiempo porque el precio siempre va a haber alguien que pueda bajar el precio ¿ya? y además no tiene ningún sentido o sea no lo que sí tendría sentido es que tu que tu producto tenga una propuesta de valor diferente ¿no? diferenciarnos por la propuesta de valor que nosotros le demos al producto es lo más importante vamos a tener mejores precios ¿no? y y vamos a tener procesos más eficientes luego calcular el costo unitario del producto eso tiene que ver con eficiencia ¿no? normalmente no se calcula el costo unitario del producto y con ello después no podemos hallar el punto de equilibrio no sé cuánto tengo que vender para estar al menos en azul ¿no? al menos no generar pérdidas eso es súper importante es muy importante definir la necesidad del mercado a satisfacer ¿qué necesidades tiene el mercado que yo voy a satisfacer? no podemos empezar un negocio solo desde la oferta y eso es un error común nosotros tenemos la percepción equivocada de que este negocio es rentable y desde nuestra percepción sin contar la percepción del mercado hacemos invertimos y echamos a andar un negocio que de repente no pega de repente no funciona diseñar un plan de ventas dirigido a ese mercado o sea hay que diseñar un plan de ventas dirigido específicamente a ese mercado que tú estás que acabas de encontrar si es un mercado internacional el plan de ventas obviamente tiene que ser diferente al mercado que yo estoy al que estoy acostumbrado acá localmente porque es otro comportamiento lo dijimos en la primera sesión tiene características distintas de espacio legales de cultura es una cultura distinta y esto es lo que yo quería explicarles y tiene que ver con la consulta que nos hizo su compañero un negocio tiene etapas etapas de crecimiento pero también y cada etapa tiene una característica especial y un modo al cual se debe tratar sus finanzas entonces si ustedes ven digamos en el año cero donde empieza la curva empieza con déficit ¿cierto? ¿no? ¿tendría algún sentido financiar un déficit o sea algo que tú sabes que va a ir en déficit porque es pura inversión con deuda a ver ¿quién me dice que sí? a ver que otros por ejemplo otras empresas que son parecidas al mismo rubro estén en forma creciente y se puede arriesgar ya que él va a tener el mismo el mismo incentivo que va a crecer pero sería diferente que sus competidores que estén en el mismo rubro fracasen ahí si no invertirían claro porque lo estás comparando con la competencia pero a ver ubiquémonos está bien está bien entiendo el punto quiero más opiniones ubiquémonos en el en el en el periodo tenemos el periodo de arranque del proyecto donde la pancita de la curva está por debajo de la línea del tiempo de rentabilidad está en déficit y lo que yo les pregunto ¿valdría la pena financiarme con deuda por ejemplo ir al banco y prestarme un dinero? creo que como comentó en un principio hay mucho riesgo en ese caso porque el negocio recién está empezando no se tiene mucho conocimiento y se estima que el negocio sea pérdida al inicio y si es que a eso se le aumenta una deuda es mucho peor para el empresario creo que se tendría que buscar algunas otras opciones de financiamiento como buscar el dinero para poder hacer el negocio pero de otras formas sin necesidad de llegar a endeudarse muchas gracias alguien tiene otra opción buenísimo comentario muy bueno ahora lo vamos a ampliar cuando terminen tus compañeros de comentar bueno financiarse así con deuda cuando una empresa digamos lo está empezando es también como dice es bien riesgoso pero se podría aceptar eso trabajar con el mismo capital pero de repente si el capital es de una sola persona y tú ves que el negocio está yendo para adelante sería conveniente conseguir socios si tú consigues socios el capital también va a crecer pero no vas a poder ganar no vas a agarrar la deuda sino con el mismo patrimonio o el mismo capital o sea la capital principal con eso se puede mejorar bueno siempre para ahí cuando tú estás iniciando un negocio siempre vas a tener unos costos hundidos en donde esto es el periodo de incubación del mismo producto o si es empresa nueva en este caso es un producto nuevo empresa nueva entonces ya con el en el proceso productivo vas a hacer vas a adquirir tus productos vas a adquirir tus productos y luego va a haber estos productos se van a poner a la venta entonces ahí tus ingresos con los costos ahí vas a encontrar tu punto de equilibrio entonces ahí ya recién verás si es que cuántas unidades tienes que producir para que no ganes ni pierdas y recién de ahí empezar a hacer tu plan de ventas eso sería muchísimas gracias sí sí claro hay un momento en el que nosotros ahora vamos a explicar bien lo que acaba de decir este la señorita y específicamente o sea hay un periodo en donde todo lo que hagamos en la empresa va a ser inversión o sea va a ser como negativo ¿no? va a ser va a ir hacia déficit en verdad en ese periodo ¿qué más? ¿quién tiene el micro? como en el inicio de cada empresa siempre va a haber un déficit como dice pero para ello antes de lanzarse para invertir en esa empresa creo que hay que seguir los pasos ya los pasos ya los pasos de rentabilidad que primero sería identificar el ambiente donde se va a trabajar para poder arriesgarse si bien es cierto el agua y manto como dice al inicio no tenía una buena visión del producto luego ya después de conocer que el producto se podía vender incluso creo que se podía invertir se podía arriesgarse a invertir ese dinero para luego recuperarlo conforme va en su venta claro sí definitivamente o sea hay que hacer un análisis exhaustivo del tipo de negocio en el que estoy metido para ver qué arriesgo qué no arriesgo y cómo me financio ¿qué más? bueno yo considero que hay que hacer primero un análisis del mercado del sector puede ser de la competencia o productos parecidos también para ver cuánto tiempo es este por cuánto tiempo tengo que financiar esta pérdida y de hecho también analizar las opciones que yo tengo si tengo otras opciones disponibles aparte del préstamo y si son más rentables claro evaluar otras opciones alternativas de financiamiento ¿cierto? claro sí en el caso de servicio financiamiento a empresas de servicio ¿sí? en el caso de servicio también hay un periodo de incubación pero ahora vamos a hablar entonces ¿algún comentario adicional? exactamente sí es un periodo en el que no nos vamos a escapar ninguno de los que hemos hecho empresa digamos es un periodo que va entre el año cero y los tres cuatro años y la literatura ustedes cuando revisen ¿ustedes son estudiantes de finanzas? ¿de qué estudian? ingeniería comercial creo ingeniería comercial ¿no? ¿y en qué ciclo andan? séptimo octavo entonces este ustedes van a cuando revisen la literatura van a encontrar que eso curiosamente se llama el valle de la muerte ¿no? su nombre es bastante sugerente ¿no? o sea ya nos dice mucho ¿no? es un periodo en el que nosotros tenemos que ir caminando por ahí tratando de luchar contra todas las adversidades y normalmente si logramos pasar de ese periodo es muy probable que nuestra empresa comience a despegar ¿qué pasa en el Perú? un segundito sí ¿qué pasa en el Perú? normalmente las estadísticas decían que entre el 70 80% de las empresas moría en ese periodo somos uno de los países más emprendedores pero tenemos una tasa de mortandad empresarial bastante alta digamos entonces revertir esa situación significa tener en cuenta estas cosas que estamos conversando hoy día ¿no? y no no es nada del otro mundo o sea ustedes lo acaban de ver a revertir esa situación y que la mayoría de nuestras empresas pasen esos tres o cuatro años de creados es importante a ver por ahí había una colocamos una venta a Colombia empezamos la primera exportación y la primera exportación hizo que el dueño de Colombia venga a la planta y bueno después de ver las muestras y todo y ver la planta conectamos o sea no hubo periodo ¿cómo le llaman el valle de la muerte? ya no hubo eso para nosotros o sea vino hicimos contrato de 10 mil piezas cada dos meses 60 mil al año algo así y cada una costaba 6 dólares o sea que salió todo bien y la empresa ganó y toda la la planta ganó porque había producción o sea ganancia de producción para los 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 obreros digamos y todo fue maravilloso ¿me entiendes? Bueno pero aún así yo sí me atrevería a decir que hubo un pequeño aunque sea mínimo aunque sea de tres meses siempre hay una puesta en marcha del negocio o sea la planta tuvo que demorarse algo aunque sea un mes dos meses en ponerse en marcha y ese periodo es inversión ese pequeño periodo aunque sea de ese negocio ha sido el periodo de inversión donde no necesariamente pasaron tres años como dice porque el negocio en este caso se creó porque ya había una oportunidad prácticamente ya había un pedido de mercado ya había una demanda álgida y lista para recibir el producto ¿no? por ahí bueno cuando hacemos una diferencia entre introducir una empresa nueva con una empresa que ya quiere ser líder en exportación en otro país vamos a diferenciar porque la empresa nueva que vamos a crear ahora se basará en lo que es introducir un nuevo producto al mercado en el cual se dice que vamos a estar en ese derecho de piso de los primeros años hasta los segundo tercero cuarto año que en el cual esta empresa se tiene que subsistir para que luego de este tiempo o periodo tenga ganancias o sea utilidades netas para la empresa perdón y en cuanto al otro cuando ya la empresa es conocida se puede hacer una sede en otro país y esta empresa como ya es conocida ya tiene el producto dentro del mercado ya será algo conocida y así es que ya debe tener una acogida ¿no? en el mercado claro que sí eso ya en la etapa de expansión de crecimiento ¿no? de madurez del negocio que está más adelante digamos y ahorita recién estamos en el primer analizando esta primera etapa entonces lo que yo les decía si yo sé que mi negocio más o menos va a estar a pérdida en un tiempo determinado para esto ya hice todos mis análisis ¿no? identifiqué mi punto de equilibrio armé mi flujo de caja y yo sé cuándo mi negocio va a estar a pérdida en función a una inversión de capital que ya la tengo estimada porque ya hice mis presupuestos ¿no? ya hice todo mi análisis de costo etcétera entonces si yo necesito un capital y sé que no que con ese capital no voy a generar utilidades ¿tendría algún sentido pagar intereses sobre ese capital? ¿de dónde lo voy a pagar? o sea quizá como algunos de ustedes eso ya es una cuestión de toma de decisiones o sea si es posible en tanto igual ese costo financiero va a ir al negocio ¿no? o sea va a estar dentro del flujo pero sería más interesante no endeudarnos digamos en un periodo corto con una deuda que nos va a ser impagable y que podría afectar o sea depende de cuánto afecte el flujo de caja ¿no? claro o sea la idea es que 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 el negocio deje de oportunidad amortizar ese financiamiento vía deuda entonces ¿quiénes normalmente están llamados a financiar esta primera etapa? la literatura ustedes también lo van a ver que es como las tres F van a ver ahí ¿no? dice pero básicamente son los familiares los ilusos los tontos dice ¿no? entonces alguno que cree en ti y confía demasiado en ti o eres su amigo su pata del alma ¿no? o tu mamá pues ¿no? entonces este te va a financiar ¿no? hay un ratito que le traiga el micro por si no lo que le estoy diciendo profesor es que todo producto que recién sale tiene que ser perfectible para lo cual usted muy bien dice que muchas veces aunque a uno le pueden tomar de tonto uno tiene que poner recursos financieros propios para poder hacer investigación y desarrollo de su producto para poder ponerlo innovarlo de tal forma que sea mejor que el producto de la competencia eso cuesta y es un sacrificio terrible le puede llevar a usted hasta inclusive vender su casa y no tener nada pero usted llega a presionar su producto que cuando entra al mercado prácticamente tiene una demanda terrible no acá interna sino externamente porque usted se adecua a necesidades externas o sea de que todo eso tiene muchas implicancias y muchas digamos reflexiones en cuanto a factibilidad o no factibilidad de ese proyecto pero digamos muchas veces cuesta al principio demasiado pero después las ganancias es a mil por uno o diez mil por uno si cuando ya estamos hablando ya de la innovación se puede dar al inicio o durante ya la vida del negocio si queremos lanzar un nuevo producto al mercado internacional queremos innovar con algún nuevo producto o queremos introducir un nuevo producto en el mercado internacional obviamente tenemos que hacer investigación la innovación pasa por todo un periodo de investigación y desarrollo antes y se convierte en innovación cuando ya lo coloco en el mercado antes no lo es o sea si yo digo no mira yo estoy haciendo innovación he creado este prototipo ese prototipo ahorita no es innovación solamente va a ser innovación cuando ya alguien te lo haya comprado y cuando ese alguien digamos de alguna manera sea continuo o sea haya más que uno entonces pero ese costo tan alto hoy por hoy sí como les comentaba hay fuentes de financiamiento alternativo que te ayudan no solo a reducir el costo de el costo de capital sino te ayuda a minorizar algunos riesgos te ayuda a a subsidiar digamos este trabajo previo de investigación ¿no? y y alguna de las fuentes alternativas para esto precisamente son estos concursos de startups que hay ya sea del estado ya sea de algunas instituciones privadas algunas universidades ¿no? hay fondos para esto tema es cuando nos quedamos en los fondos y solamente y nuestras ventas siempre son cero y nuestros ingresos solamente vienen por fondos de subsidio ahí es un problema de ineficiencia pero digamos una vez que partimos de los cuatro años llegamos a los cuatro años o a los tres años y pasamos ese momento y pasamos el valle de la muerte imagínense más o menos como un juego de play ¿no? que pasas toda esa etapa y ya estás como tranquilo ¿no? pero en verdad pasas a otra categoría de juego digamos ¿no? donde no necesariamente vas a tener tres vidas ¿no? entonces la otra etapa es la etapa temprana o ya la etapa de prospección ¿quiénes son digamos las fuentes llamadas a financiarte en esa etapa? ya son digamos lo que viene a ser inversionistas ¿no? algunos inversionistas ángeles pero acá en el Perú no está tan desarrollada esa idea y tenemos que tener cuidado con lo que firmemos porque los inversionistas ángeles no necesariamente son tan ángeles y esperan un retorno inmediato y a veces yo he visto que algunos negocios que estaban digamos en un estándar por querer expandir en un momento que no era el adecuado el inversionista ángel inyectó dinero y no esperó y al momento de querer que se le rindan digamos lo que él esperaba la expectativa que él tenía no estaba listo y se tuvo que liquidar la empresa para poder recuperar su entonces tenemos que tener cuidado digamos en lo que nosotros negociemos con estos inversionistas pero si tenemos que tener la cultura de poder financiarnos o acceder a capital de maneras alternativas al crédito del sistema financiero tradicional y para eso a veces nosotros ponemos muchas trabas estamos acostumbrados a que nuestras empresas familiares los socios seamos solamente la familia y no se abre a nadie más no, ¿cómo va a venir alguien de afuera que ni siquiera lo conozco no sé quién es a poner plata en mi empresa y encima quiere el 60% de las acciones no, pues si a mí me costó no sé qué sí, pero con esto tú tienes una proyección increíble digamos de crecimiento no, pero voy a perderla prefiero morir con todo que no que quedarme con el 30 40% y eso es mucho de nuestra cultura no o sea nunca entendemos que uno es más que cero o sea no lo logramos entender todavía ¿ya? entonces eso tratemos de de analizar ahora tener un socio o un inversionista el inversionista ángel es alguien que entra en un momento específico y va a salir no necesariamente es alguien que te va a comprar acciones y se va a quedar para siempre esos mecanismos de entrada y salida es lo que ustedes tienen que negociar ¿ya? cuál es el momento más adecuado y cómo va a salir ¿no? cómo va a ser la transferencia de acciones etcétera eso digamos en esta etapa de crecimiento pero luego viene ya es la etapa temprana ¿no? de proyección cuando ya estás colocándote en el mercado pero luego hay una etapa de crecimiento y en esa etapa de crecimiento ya debería entrar lo que son los el equity digamos ¿ya? que es el capital de riesgo donde ya la gente te compra acciones ¿no? participación en tu empresa y aquí recién valdría la pena mirar un poquito los bancos lo malo es que nosotros miramos los bancos desde el cero ¿no? como al inicio de la curva ¿no? entonces aquí nosotros tenemos varias alternativas de financiamiento la deuda tradicional ¿no? me prestan dinero lo meto en el flujo ¿no? lo ingreso al flujo y veo si 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 digamos el negocio me da para amortizar el crédito o también busco participación ¿qué implica buscar participación? primero que te vas a casar con alguien el resto de la vida de tu empresa entonces para eso ahí si tienes que conocer perfectamente esa persona ¿no? no no te puedes asociar con cualquier persona tampoco tener miedo a la asociación o sea es bueno es bueno pero cada uno tiene que saber qué da al negocio ¿no? a veces algunos aportan conocimiento a veces mucho conocimiento tampoco te ayuda mucho pero necesitas plata ¿no? entonces pero algunos tienen conocimiento trabajo conocen el proceso hay bastante experiencia entonces a veces vale la pena negociar ¿no? porque si tú no le puedes pagar un sueldo puede haber otras alternativas de pagarle el que el que entre a trabajar contigo ¿no? o hay personas que quieren ser inversionistas y tienen capital y no saben cómo hacer generar más recursos y en lugar de que en el banco esté ganando una tasa de interés mínima acá asumen el riesgo contigo y su dinero puede crecer mucho más porque el negocio les parece interesante o sea yo conozco ya muchos jóvenes que están que trabajan así arman negocios muy interesantes y hacen rondas de buscar inversionistas y siempre consiguen dinero porque son ideas muy 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 bacanes ¿cómo quiero yo buscar un inversionista cuando no tengo solamente un buen producto una buena idea un buen emprendimiento no tengo dinero ¿cómo busco a ese inversionista para que me financie todo? prácticamente quiero comenzar tengo muchas ideas buenas innovadoras pero no tengo dinero ¿cómo dónde cómo cómo puede llegar a ese capital? hay bastantes maneras primero el face to face ir buscando en nuestro entorno gente que que tenga algunos recursos y que le interese ¿no? hacer road show o sea empezar a salir a mostrar lo que nosotros hacemos al mundo ¿no? y a nuestro entorno luego hay plataformas en el Perú todavía no está muy reglamentado el tema de búsqueda de financiamiento a través de las plataformas virtuales o sea la ley está está en reglamentación ¿no? porque en otros países sí tú puedes colgar y buscar financiamiento abierto y la gente te va financiando lo que lo que fuese muchos inversionistas hacen bastante digamos ¿no? claro entonces hay diversas diversas formas de buscar inversionistas y no sólo para los jóvenes o sea se valora mucho o sea digamos en los jóvenes que se valora mucho el riesgo que son capaces de tomar obviamente por las condiciones en las que se encuentran y es más fácil que ellos inviertan ahora todo lo que tienen que a nuestra edad invirtamos todo lo que tenemos con todas las responsabilidades que tenemos digamos como son cosas de la vida digamos pero también luego de que nosotros pasamos una etapa por etapas de la vida nosotros el ser humano tiende a desapegarse más a las cosas también pero además de desapegarse más ¿no? hay un desapego natural porque ya terminamos nuestra etapa de acumulación digamos cuando hablamos en psicología que es la adultez intermedia ¿no? es más o menos entre los 40 y los 60 este entramos en una etapa de desacumulación ¿no? y eso es interesante porque es otro nicho digamos poblacional con el que interactuamos de una manera diferente al momento de hablar de negocios porque esas personas tienen una experiencia tremenda o sea sabiduría un montón experiencia un montón y a veces también muchos recursos entonces son unos socios muy interesantes ¿no? y el nivel de riesgo ya depende de las expectativas que tengan esas personas entonces yo no me atrevería a decir no que si algún estadio digamos en términos de edad ¿no? en términos de etapa de vida es más importante o quizá tiene más ventaja sobre otro no necesariamente ¿no? nuestra etapa más productiva es en la adultez intermedia la más digamos creativa quizá puede estar en la adultez temprana y quizá la adultez propiamente dicha digamos la tardía tiene unas características diferentes importantes y con muchas oportunidades o sea yo tengo varios amigos que están en esa etapa y de verdad representan una oportunidad muy importante para trabajar pero hay varios aspectos ahí ¿no? uy me falta un montón y creo que nos hemos entonces es aquí donde nosotros tenemos que empezar a pensar en alternativas diferentes bancos sí ¿no? cuando ya estamos creciendo capital de riesgo equity y dentro digamos del capital de riesgo hay varias alternativas hay deuda pura participación la participación es buena porque el riesgo lo asumen los dos no tú solo ¿no? el dinero entra pero no en deuda tú asumes el riesgo total si el negocio va mal tienes que pagarle toda la plata que te dio más los intereses en equity están asumiendo ambos los riesgos y están los incentivos alineados hay otra hay otra modalidad que es el mezzanine que es un híbrido entre el equity y la deuda entonces tiene una parte fija ¿no? una tasa de interés normalmente pequeñita y una parte variable que a veces puede estar digamos el x% de las ventas ¿no? o el x% o una participación en acciones qué sé yo y hay la ingeniería financiera la arquitectura financiera más adecuada esa es la que ustedes tienen que ser creativos al momento de evaluar cuál es la alternativa financiera más adecuada para el negocio ya cuando estamos creciendo ya estamos en la etapa de madurez y expansión hay lo que se llama socios estratégicos empezamos a buscar otros socios que puedan hacerle bien a nuestro negocio ya estamos creciendo ya estamos consolidados estamos en etapa de internacionalización ¿quiénes son tus stakeholders y de tus stakeholders quiénes deberían ser tus socios estratégicos? ¿no? y luego viene la etapa ya de consolidación donde tenemos el acceso a bolsa o sea salir a bolsa pero para la realidad peruana además del acceso a bolsa hay un mercado alternativo de valores que es súper interesante y para preparar y que no muchas empresas todavía acceden a esto y en verdad valdría la pena que ustedes informen un poquito más de cómo funciona pero el primer paso para eso son digamos las buenas prácticas de gobierno o las prácticas de gobierno corporativo que significa tener un directorio ser transparentes etcétera cosas que nos van a ayudar a que nuestras finanzas sean mucho más sanas que significa tener un directorio autónomo digamos que los dueños de la empresa no sean los únicos que toman decisiones sobre el negocio y que ojalá sean profesionales externos que puedan ver las cosas con cabeza más fría ya acostumbrándonos a eso desde que nacemos se nos va a ser natural y es mucho más fácil poder abrirnos a estos mercados ya de valores digamos ¿no? porque ya estamos hablando de muchas personas que podrían ser inversionistas de tu negocio y para eso tienes que ser totalmente transparente y eso son cosas que culturalmente nos cuesta todavía nos cuesta ser transparentes al mundo al resto nos guardamos un poquito de nuestras cosas y a veces tratamos de sacarle la vuelta en los estados financieros en esto en el otro entonces eso además de que nos hace daño porque no estamos siendo transparentes ni con nosotros mismos lo que nos está haciendo es que nos impide acceder a otras fuentes de financiamiento que podrían ser bastante beneficiosas entonces tenemos endeudamiento y valores ya ahora vamos a hablar el preembarque tiene o sea cuando nosotros hablamos de financiamiento de preembarque estamos hablando de todas las actividades que yo necesito financiar antes ¿no? de enviar el producto ¿cierto? entonces es el que te otorga un banco u otra institución para la compra para la compra o producción de la mercadería que va a ser exportada más o menos todo lo que hemos hablado ahora tiene que ver un poquito con el proceso de preembarque ¿cierto? ¿ya? este pero digamos este financiamiento de preembarque ya los las instituciones financieras ya lo tienen empaquetado ¿no? ahorita digamos este financiamiento lo tienen las instituciones del sistema financiero tradicional acá en el Perú y lo tienen empaquetado y tienen ciertas características especiales ¿ya? la recepción o sea tiene que ver el tiempo entre la recepción por parte del exportador de la orden de compra hasta el embarque solo hasta el embarque ¿ya? ¿qué ayuda? permite financiamiento en corto plazo porque acuérdense que es desde que empiezas o sea tienes la orden de compra empiezas a producir y lo embarcas es cortito ¿ya? permite una estructuración financiera dentro de tu ciclo productivo y se desembolsa contra el contrato ¿ya? normalmente te dan el 80 o el 90% de la orden de compra el post embarque tiene que ver con con el financiamiento una vez que tu embarque ya fue realizado ¿y para qué te ayuda? básicamente para que tú no te quedes descapitalizado es lo que hablábamos nosotros hace un momento ¿no? hay negocios que son rentables pero no son líquidos y cuando no son líquidos ¿qué puede pasar? o sea ¿se acuerdan del cuadrito? tengo que hacer una reestructuración financiera pero para no llegar a eso en mi estructuración financiera debería conseguirme un financiamiento post embarque porque más o menos todos mis recursos van a ir a satisfacer esa demanda ¿entienden? puede ser un factoring prácticamente yo no voy a recibir el 100% de mi inversión sino prácticamente el banco se va a quedar con un 10% o 20% por lógica pero es que es claro eso ya depende de la depende del plazo de la tasa ¿aló? o sea para empezar el banco no te va no te va a desembolsar por adelantado el 100% de lo que tú vas o sea eso nunca siempre te va se va a quedar con un poquito pero ¿cuál es? en este caso estamos hablando ya de financiamiento post embarque ¿cuál sería mejor hacer digamos el tratamiento con un banco directamente la financiación con un banco o con un con un factoring en sí que hay en el mercado en ese momento? ahorita hay bancos hay empresas hay fondos de inversión de factoring internacional y hay fondos de inversión y todavía no hay fondos de inversión para las exportadoras pero yo yo espero que en menos o sea ya hay iniciativas por parte del mismo gobierno pero si por ejemplo profesor vamos a suponer yo estoy trabajando con un banco y voy a hacer mi financiamiento con una empresa del exterior con letras que van hasta 180 días y lógicamente que yo necesito plata porque estoy recontraendeudada entonces el banco me va a decir bueno yo le voy a yo le voy a dar a usted pero prácticamente usted va a tener que dejar acá el 20% de su 100% no eso siempre va a ser así el banco va a poner sus condiciones y uno tendrá que evaluar la pregunta era es más rentable hacerlo con el banco o con el factoring depende de las condiciones depende de las condiciones depende de las condiciones el plazo y todo igual son operaciones muy cortitas no no o sea son operaciones muy cortitas muy pequeñitas depende de las condiciones aquí hay factores o sea depende de de cuál es el tope de financiamiento si si el la empresa de factoring nos financia un poquito más o el banco te financia un poquito más la tasa de interés en verdad como es bien cortita hay que ver bien en verdad no el costo no no por ahí no va pero igual podríamos elegir cuál es la la tasa que nos conviene ¿no? y básicamente esas condiciones o sea son condiciones un poquito más operativas de decisión rápida ¿y qué pasa si por ejemplo por un caso fortuito el exportador no paga? ese es otro tema que lo vimos la clase pasada este habría que ver si existe algún seguro de crédito para la para el export hay seguros de crédito para las exportaciones en términos de financiamiento esto sí esto sí está amarrado algunos seguros hay un seguro que es el Cepimex ¿ya? y hay seguros de crédito para pero que te aseguran el crédito no te aseguran el pago del exportador para acuérdense para yo asegurarme el pago del perdón del importador a quien le vendí ¿se acuerdan que en la clase pasada yo evaluaba cuál era el medio de pago y el y el y la forma de pago más adecuada ¿no? entonces yo me tendría que haber asegurado al menos con una carta de crédito ¿no? entonces si yo me aseguré con una carta de crédito y no me paga igual hay un costo financiero ¿no? igual hay un costo digamos operativo y hay un costo porque mi flujo se va a ver afectado entonces pero digamos de alguna manera hay más hay muchas más probabilidades de que ese dinero entre en algún momento ahora una última preguntita sobre ese seguro que usted dice ese Pimex o cualquier otro seguro por efecto de financiamiento a 180 días por ejemplo quiere decir que el 100% de mi de toda de toda mi inversión que he hecho esa importación yo se le diría prácticamente un 40% 50% más o menos es lo que aseguró solamente 50% y el otro 50% a pérdida no ¿por qué? ¿por qué? digo por un lado el banco y por otro lado el seguro o sea que entre los dos van half and half el seguro va a asegurar al banco su financiamiento no a no a no a ustedes pero profesor nuevamente redundo yo en cuanto voy a ser perjudicada porque prácticamente el dinero todo va a salir de mí es su negocio claro de mi exportación o sea que yo en realidad de mis deudas que yo tengo aparte del banco y aparte del seguro yo voy a tener otras deudas con otros proveedores entonces quiere decir que yo voy a recibir un 50% del 100% invertido no, no, no va a recibir nada usted no recibe nada usted lo que tiene que hacer es evitar perder ese dinero usted no va a recibir nada el seguro es para el banco no es para usted pero entonces el banco me va a dar solamente en ese caso el banco me daría solamente el 80% ¿o cuánto? ya me perdí con la pregunta mire si yo bueno tengo tengo mi financiamiento a través del banco de una exportación que hago a 180 días y el banco con una garantía pone el Cepimex entonces al final de cuentas el cliente por ejemplo no paga no paga el cliente entonces yo como me veo perjudicada ¿recibo lo que el banco le prestó? el 50% o cero? usted tiene que devolver lo que el banco le prestó lo que le haya prestado si el banco le prestó el 80% de su orden de compra usted tiene que devolver el 80% de la orden de compra más los intereses no es que tiene que devolver el 100% usted tiene que devolver la deuda que le prestó el banco el tema es que para el banco la garantía es para el banco ¿y qué pasa si después de los 210 días el proveedor recién paga? entonces ese dinero yo ya lo perdí 100% porque el banco se va a resacir de todo va a recibir no, no, no no es así si ya el dinero entra y ya ya cumplió la deuda entra a su cuenta ya se libera claro el banco no se va a pagar doble en otra clase vamos a explicar cómo funciona el tema de las garantías creo que es la séptima octava clase ahí vamos a explicar bien ese tema creo que ya estamos listos ¿no? bueno solamente las consideraciones que tenemos que cumplir contar con la carta de instrucción hay un pagaré digamos en formato que los bancos piden hay un sustento documentario para estos créditos ¿no? estos financiamientos pre y post embarque y hay una póliza de seguro de exportación que es el Cepimex y para ambos casos se requiere contar con una cuenta corriente y una línea de crédito ¿no? gracias a todos por haber venido espero que les haya servido aplausos